Alfonso Marquina, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, confirmó su postulación como precandidato a la gobernación del Estado Lara por el Partido Primero Justicia. Marquina aseguró que su candidatura no responde a intereses partidistas ni personales y aseveró que su único propósito es trabajar por la libertad de Venezuela. Marquina expresó que Venezuela vive momentos difíciles que requieren de compromiso de lucha por parte de sus dirigentes políticos y rechazó que algunos pretendan continuar en el poder por encima de los intereses del pueblo.